Virgencita Tienes algo que hacer Mucha gente que ayuda Virgencita Ayuda Ave María Dulce Madre mía Virgen querida Madre mía Yo te quiero con mucho amor Y te traigo para cantar Muchas flores de algodón Virgencita mía Madrecita dame tu adiós Y tu dile a nuestro señor Que perdone por favor Que mire tus ojos Ave María Ave María Ave María Ave María Gracias por ver el video.